Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF 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 era bastante. Pero es confortable cuando uno pasa yo que estuve en un retiro espiritual cuando uno está cercano de Dios y en convivencia familiar pues fluye el Espíritu Santo y las cosas positivas vienen. Así es. Saludos a los amigos televidentes gracias por estar en sintonía con nosotros como cada lunes de 12 a 1 de la tarde al punto en vivo en vivo en vivo en periodismo de verdad Saludos a Felipe Vinicio Lora que siga recuperando su salud acuñó en vivo que se siga recuperando Felipe Vinicio Lora después de un percance, una recaída de su salud estuvo la pasada semana La semana que recién finaliza estuvo muy activa también también a un hombre a un artista que ha llegado varias generaciones de de mucha melodía de mucha su voz desde el combo show de Johnny Ventura que fue Anthony Río ah pues satisfactoriamente también se está recuperando se está recuperando son rostros de 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 la música popular dominicana leí antes por acá que él está ya caminando es muy bien y que está comiendo que le dé vacaciones a la cuchara ¿tú crees que eso fue que lo llevó a los otros? bueno el uso excesivo de la cuchara que escoja que escoja que escoja el camino de Mariotto yo me pregunto a la cuchara o a los dedos porque hay gente que come mal con los dedos ¿cuándo una persona se está dando cuenta que se está pasando de peso? ¿sabes que se inventó algo que se llama correa? si tú ves que está flojando porque yo entiendo o sea el que es responsable puede que sea responsable el que descuida su físico no es responsable con su cuerpo claro que no bueno pero a veces hay problemas que son de ansiedad son nerviosos muchas veces tienen problemas de tiroides de la que está por aquí y otro es la que está por aquí con las dos manos tiran hacia el aire tira tiroides tira tiroides tirando tú sabes que es ansiedad yo conocí un gerente trabajamos varios años que él es descendiente español y no es un problema económico o sea para tú decir bueno este come porque tiene cuchara atrasada como muchas veces se quiere decir sino que ha sido una persona acomodada y ese hombre ese hombre se faja comer y no es un problema ese hombre nació bien podríamos decir una cuna de oro sin embargo parece que es un problema de ansiedad y hay que ir a ver como ese hombre come hay que cuidar señores la mejor receta para rebajar de peso es sellarse la boca taparse la boca con un zíper y dejarle un pedacito abierto para que entre solamente lo necesario porque mucha gente se descuida y se cree que la comida se le va a ir coma un poco hoy y vuelve como mañana coma un poco ahora a las 12 y cene desayune o sea la gente se tira mucho y cosas que le engordan yo no me explico entonces tú lo ves tú lo ves caminando tú lo ves caminando no no ya caminar una gente con un peso excesivo no le sirve de nada claro si no no hay que cuidar sobre todo en este es una irresponsabilidad en este país tan tropical una de las cosas que recomiendan sobre todo los cardiólogos es que hay que cuidarse con el sobrepeso hay que cuidarse de eso por favor que mejore la salud del señor Anthony hay un tema hay un tema que desde la semana pasada se puso en el tapete y ayer hubo una comunicación que al parecer lo concluye finaliza ese tema es el libro de textos sociales de sexto curso señores yo repito República Dominicana es un país mediático lo que se dice en los medios lo que se denuncia en los medios es lo que se corrige la semana pasada el señor Núñez eh hizo la denuncia Manuel Núñez hizo la denuncia de que el libro de sexto curso el libro de texto de sexto curso que tenían los muchachos en las escuelas estaba distorsionando la historia dominicana estaba creando en los niños la idea de que somos un país racista la idea de que en este país rechazamos a los negros y no es cierto además de que distorsionaba y mentía a los estudiantes cuando daba falsos datos de independencia nacional como por ejemplo diciendo que entre los negros que se destacaron en la independencia nacional estaban Gregorio Luperón y Lili Ulises Heros cuando en ese tiempo tenía Luperón cinco años de edad y Lili un año de edad entonces y no solamente eso oiga contacte en su barrio a varios en el libro de texto que está que se va a sacar ya dice que en la independencia nacional se destacaron varios negros entre ellos Francisco Rosario Sánchez Gregorio Luperón y Lili pero cuidado si en la restauración no 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 la independencia nacional entonces dice el historiador que hizo la denuncia pone la fecha de nacimiento y si realmente Luperón tenía cinco años y Lili tenía un año de edad bueno entonces ahora después que sale esa denuncia es que en educación dice que van a convocar a la academia dominicana de historia suspendieron oficialmente oye ahora ahora después que se suspende y hay que ver que van a hacer con esos libros y dice el ministro de educación Duquesa le toca a Duquesa ese libro no se había reproducido pero si está vigente en el año 2006 si no se había reproducido quizás para este año escolar o sea que no ha ordenado que sea reproducido para esta entonces los que estaban ahí desde el año 2006 cuáles ministros de educación pasaron Alejandrina Germán Melanio Melanio Pared que está criticando eso y fue de lo que Josefina Pimentel y el actual ministro entonces cuatro ministros yo lo que pregunto yo pregunto para que tú coges el tema yo pregunto y que van a hacer con esos niños que dieron esa materia en los años pasados con ese libro desfasado y mentiroso de intuosionador de la historia dominicana van a repetir esa materia actualizale actualizale no no mínimo van a repetir esa materia porque dieron la materia con un libro desfasado con un libro que no sirve con un libro mentiroso entonces señores no podemos dejar que nuestra historia nuestra identidad como dominicano sea tergiversada de esa manera entonces porque se hace la denuncia en un medio es que las autoridades se dan cuenta ay si lo vamos a retirar no no así no yo siempre digo señores así no así no no podemos ser así no podemos trabajar así mira yo ustedes saben que me han me han visto me han escuchado acá fijar mi posición sobre los problemas y las diatribas que se han dado entre en estos temas de migración del asunto de las relaciones dominico-haitiana miren la historia de los pueblos y los hombres son los que escriben así como la historia norteamericana que fue escrita por aquellos hombres que lideraron la independencia de los Estados Unidos así se ha ido escribiendo paulativamente con sus debilidades y con sus problemas porque quienes en un momento determinado son los que escriben la historia al principio al principio me refiero al inicio de la independencia de la República Dominicana dígase del 27 de febrero para acá en ese tiempo inmediato al 27 de febrero la historia de quienes la escribieron los ateros Juan Pablo Duarte tuvo que salir corriendo Pina Francisco Rosario Sánchez Ramón Matías Mella y todos los patriotas y la historia la conocemos la muerte María Trina Sánchez etcétera etcétera luego que los sectores liberales fueron alcanzando el poder entonces comenzaron a darle forma a la historia esa ha sido siempre la realidad de la historia ahora que sucede en este caso yo no quiero profundizar porque yo voy a buscar ese libro lo voy a traer mañana pues me gusta me gusta cuando estoy comunicando para edificar a los amigos televidentes de que estoy hablando primero quiero ver en que año fue eso porque si hay un si hay un gobierno si hay un partido que debe tener claro porque si ha habido si ha habido si ha habido un hombre que dio cátedra aquí de la interpretación de la historia de la república dominicana se llama el profesor Juan Bos ahí está su libro composición social dominicana que no tiene desperdicio ahí está de Cristóbal Colón a Fidel Castro que es una historia del Caribe y una serie de temas clases sociales de temas sobre la realidad de la sociedad dominicana de sus orígenes pero ha sido ha sido un hombre que su interpretación su análisis sobre la historia la ha hecho al margen de los prejuicios Ramón sabe de que estoy hablando en los círculos de estudio se daba un libro un folleto que se llamaba la revolución haitiana la revolución haitiana y en ese libro de Cristóbal Colón a Fidel Castro Juan Bos se refiere a tres genios donde él dice que América América en su conjunto continente americano ha dado tres genios ¿tú sabes que no son tres genios? Tucén Lubertud Simón Bolívar y Fidel Castro ya entonces con eso te quiero decir con eso te quiero decir que eso de que de que un hombre de tal color participó en una en una en una en una en una porque hay que decir y por eso no estoy de acuerdo con ciertos pseudo nacionalistas que hay aquí que lo único que quebrotan son posiciones de derecha que no la comparto que en esa guerra de independencia de los dominicanos participaron sectores haitianos y en la restauración y en el 65 quien quiera ver la historia hay líderes haitianos que yo creo que Jack que vio Jack vio Jack vio Jack vio ¿de dónde era Jack vio? Jack vio haitiano vino aquí ¿y qué hizo él? estuvo aquí con un fusil definiendo ¿quién? Haití la República Dominicana entonces yo creo que debemos debemos para darle ya la palabra a Ramón debemos debemos analizar esto tampoco creo que se deben denigrar los patriotas los hombres que han aportado su vida hasta su vida y su sangre por este suelo creo que debe elevarse a la altura donde debe estar pero que analicemos la historia sin prejuicio porque aquí somos todos mulatos y prietos aquí esto es un país de rubios aquí somos rubios de otro país lo importante es que esto esto que ha ocurrido con ese libro de historia de sociales de sexto curso que sirva que sirva de escarmiento que sirva de elección de elección para el país ¿por qué? porque si ese libro está aprobado y en las aulas desde el año 2006 Lauterio no lo que dieron la materia el año pasado sino lo que dieron la historia desde el año 2006 para acá deberían reprobarla deberían anularles pero ya hay muchos de ellos son profesionales algunos son profesionales ¿pero en qué año fue ese? ¿tú sabes la materia 2006 2006 2006 entonces ¿quién era ministro de educación? bueno ahí estuvo doña Alejandrina fue la primera ministra con la vuelta del PLD al poder estuvo en la pared estuvo Josefina Pimpentero una gran maestra una gran maestra pero yo ninguno revisaron yo exculpo a los ministros ¿por qué exculpo a los ministros? porque los ministros de educación llámese como se llame no están en las aulas no están en las aulas quienes están en las aulas son los maestros ¿verdad? quien está también quien está que debe revisar el contenido de los textos es un equipo de técnico que ahí ningún ministro se va a poner a leer página por página entonces los técnicos y los maestros como yo decía el pasado viernes ¿recuerda? decíamos me alegró mucho el titular que te llamé luego para que lo lea el titular para que lea la información del periódico El Nacional donde la ADP la ADP hace un mea culpa hace un mea culpa ¿por qué? porque indudablemente señores la educación es una combinación de elementos el último elemento el último elemento en esa combinación es el niño que recibe la clase pero ahí está el ministerio de educación ahí están los maestros ahí están los técnicos del ministerio de educación ahí están los padres y están finalmente quien recibe la educación que es el niño entonces indudablemente aquí falló todo falló todo falló todo falló todo que le decían a nosotros cuando Cristóbal Colón llegó a la isla la bautizó con el nombre de la hispaniola con el nombre de la hispaniola esta isla nunca se llamó Haití como dice ese libro nunca se llamó Haití ni se llamará Haití ni se llamará Haití ni se llamará Haití un pedazo qué significa Haití porque los haitianos lo que significa no importa es el nombre que le dan entonces otra cosa otra cosa les preguntan al estudiante en el libro que por qué los dominicanos rechazamos a los negros oye oye que pregunta y manda a los estudiantes de sexto curso a entrevistar en su barrio a nacionales haitianos y preguntarle sobre el pensamiento de Tosano Obertur a ver en qué va a beneficiar el acervo cultural dominicano de un estudiante preguntándole a un haitiano que le diga su opinión sobre el pensamiento de Tosano Obertur pero por qué no le manda preguntar sobre Duarte y le manda responsables que son eso está en el libro eso está en el libro son prácticas cuando regresemos vamos a ver qué ocurrió con las elecciones de Guatemala vamos a ver qué va a ocurrir qué va a ocurrir en la tarde de hoy al caer la tarde en un hotel de la capital dominicana comerciales y regresamos en breve con más de regreso con más y ayer tal y como estaba pautado Monero y Lauterio pues celebraron la primera ronda de las elecciones en Guatemala el señor Jimmy Morales profesional de la contabilidad actor comediante cómico tiene cómico tiene la delantera en estas elecciones con un 25.7% acumulado de los votos de los votos computados que ya al amanecer de este lunes pues prácticamente estaban contabilizados todos y han registrado todo lo que significa que en Guatemala habrá una segunda vuelta electoral que se desarrollará el 24 del próximo mes de octubre va una segunda vuelta con Manuel Valdison y yo le quiero una pregunta a ustedes quien tiene un 18.64% yo quiero preguntarle a ustedes y a los amigos televidentes esas elecciones estaban programadas si, si, si estaban programadas antes de la salida de claro, claro que si entonces ¿por qué se adelantan me explico ¿por qué se adelantan una semana antes una semana y días antes por hacer un juicio político al presidente? no, no y eso venía caminando no, eso venía caminando se agudizó al final me excusan me excusan o sea yo no veo cuál es la prisa de enjuiciar a un jefe no quiero decir que sea inocente o que sea culpable eso lo determinarán los tribunales que si una semana antes un proceso electoral ¿por qué? miren por qué le estoy diciendo esto podría parecer de que esto es una solución bueno las elecciones en Guatemala los pueblos los pueblos como es tradición incluyendo aquí siempre votan masivamente y muy cívico lo que hacen los desordenes muchas veces en esos procesos electorales no son el pueblo son esas clas que siempre acompañan a los partidos políticos la parte interesada entonces ¿qué es lo que yo quiero decir? cuando usted me dice a mí bueno que un actor que una cosa esa es la solución del caso de Guatemala mire el caso por ejemplo de Ecuador que producto del descalabro de los partidos políticos y esto es un problema la crisis de los partidos políticos llegó a caer en manos de un bucarán un bucarán que andaba dando serenata en tanga en las playas de Guayaquil con un grupo de mujeres a las 3 de la mañana duró 7 meses y por suerte el caso de Venezuela de Copey Acción Democrática cantó con el dorito ¿usted entiende? de Acción Democrática y de Copey que sude calabro por suerte por suerte cayeron a la mano de un hombre como Hugo Rafael Chávez Fría creo que quiero decir que este problema de Guatemala tenemos que verlo como parte de lo que es la crisis de los partidos políticos y allí en aquella sociedad donde hay crisis de los partidos políticos hay crisis de la democracia porque ¿cuál es el sostén de la democracia en cualquier país del mundo? somos partidos políticos ahora tú sabes tú sabes por qué al amigo Otto Pérez Molina lo metieron preso faltan dos días para las elecciones ah de por qué porque había que meter a los presos había que poner un ejemplo no 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 si hay un delito oye oye si hay un delito no importa que falten horas porque si lo someten a la justicia luego del proceso electoral va a decir persecución política va a decir no entonces para dañar su imagen no señor si hay elementos suficientes para llevarlo a juicio que lo lleven a juicio faltando horas para las elecciones no importa porque ese caso está desde abril y ya la vicepresidenta la ex vicepresidenta renunció y está presa y él también está preso y por qué no lo habían hecho antes ahora quiere Monero justificar una cosa con la otra no 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 lo que está mal hecho y bien preso está ahora ahora las elecciones en Guatemala estaban pautadas para el 6 domingo 6 de septiembre desde que Otto Pedro Molina tomó la presidencia porque es así igualmente que las de aquí están pautadas para el 15 de mayo próximo entonces una cosa no tiene que ver nada con la otra si el señor Otto Pedro Molina es inocente él tendrá toda la oportunidad en los tribunales de demostrar su inocencia ahora si es culpable que lo metan preso está preso preventivamente entonces sencillamente el caso se ha venido ventilando a él se le ha venido pidiendo que renuncie él le saque no iba a renunciar se le pidió que renuncie mira renuncia lo destituyeron le quitaron la inmunidad parlamentaria que tenía como presidente la inmunidad se la quitaron entonces después que le quitan la inmunidad es que renuncie a la presidencia y va a la justicia y está preso entonces una cosa no tiene que ver absolutamente nada con la otra lamentablemente en medio del más revuelto ganó el cómico y yo no estoy con eso no estoy con eso desmeritando ni mucho menos al señor Jimmy Morales quien sacó un 26 25.70% en las elecciones y va a la segunda vuelta bueno es un profesional de la administración también es un tipo que es profesional universitario un profesional se le conoce más por su programa que de ellos se llama Moralejas de todas formas le deseamos suerte al pueblo guatemalteco a ver a ver que va a pasar bueno volvemos aquí a la República Dominicana vamos a dejar Guatemala tranquila hay uno que tiene problema aquí es verdad mire esta tarde en un hotel de la capital dominicana del malecón dominicano se va a desarrollar un evento muy muy importante está ascendental histórico para la República Dominicana lo que se dividieron en el año 1973 PRD y la creación del PLD van a filmar un pacto de alianza que dice el secretario de comunicaciones del PRD el señor Víctor Gómez Casanova que va más allá de una simple alianza electoral que será el gobierno 2016 2020 un gobierno compartido un gobierno de participación de PLDistas PRDistas y otras fuerzas aliadas esa actividad está pautada para las 5 de la tarde en el hotel Jaragua en el hotel Jaragua donde se tiene un listado cerrado no es abierta la participación al público van a participar 1200 personas aproximadamente de lo cual 600 serán del PLD partido de la liberación dominicana y 600 del partido revolucionario dominicano para ser testigos presenciales para ser testigos presenciales de la firma de este pacto de este acuerdo finalmente hay que decir hay que decir lauterio que este evento tiene una particularidad muy especial el conductor del evento a petición del presidente Danilo Medina lo será la voz oficial del PLD el dilecto y apreciado amigo Héctor Olivo el trolio el que va a conducir este evento un evento como yo decía al inicio sumamente especial sumamente especial que tuvo a punto de darse en el año 1990 todos lo sabemos cuando el fallecido los dos fallecidos líderes Juan Bosch y Peña Gómez estuvieron a minutos de firmar un acuerdo que iba a garantizar el triunfo del PLD y de Juan Bosch las elecciones del año 1990 según narran los que han escrito sobre esto un percance de seguridad abortó el evento abortó el evento un guardián guardián que tenía como responsabilidad de vigilar la casa la residencia donde se iba a firmar el pacto pues vio llegar el primero Juan Bosch puntual siempre como de costumbre toda su vida fue un hombre puntual acudió al patio de esta vivienda y minutos después apenas tres minutos llegó el doctor Peña Gómez el guardián como sabía que esta gente tenía una divergencia política impidió impidió el acceso del doctor Peña Gómez el doctor Peña Gómez se retiró del lugar y ahí quedó todo como parte del acuerdo que se va a firmar hoy estuve escuchando así de oficialmente algunos comentaristas hablando algunos dirigentes hablando parece que en las provincias donde hay diferencia con los candidatos por ejemplo en San Cristóbal en el municipio de San Cristóbal van las encuestas no va cada quien con sus candidatos ahí en Santiago Santo Domingo Norte en Santiago Santo Domingo Norte Jaina y San Cristóbal y Santiago entonces es una alianza que antes no se pensaría siquiera en eso en que podría ocurrir que el PLD y el PRD acudieran aliados a unas elecciones y lo que pasa es que con la división que surgió en ese partido desde antes de las elecciones del año 2012 porque Miguel Vargas y Puerto Mujer estaban así en herillito entonces fruto de esa división es que el PRD se debilita y debo decirlo se debilita de una manera que en vez de un hacho encendido parece un fosforito encendido ahora mismo hay que decirlo así de hacho lo han llevado a fósforo pero es un evento que tiene mucha importancia le garantiza a muchos legisladores le garantiza por lo menos intentar mantenerse en la posición porque van a competir con otros candidatos van a competir con otros candidatos entonces como van a competir le garantiza por lo menos ser candidato a ver si la gente le da el favor de su voto y ganan y son reelectos en sus cargos por lo menos los senadores casi todos tienen seguro su curul ahora mismo los diputados como es un poco más abajo y el voto es presencial tienen que pelear los diputados pero por lo menos los senadores tienen casi seguro su curul para el año 2016 y el presidente Danilo Medina tiene casi segura su relación también en el año 2016 mire yo creo que siempre siempre estos acuerdos que no son no son nada nuevo recordemos el acuerdo de Santiago Ramón el 74 luego pasando por el acuerdo de Santo Domingo que impulsó Peña Gómez pasando por el frente patriótico que llevó al presidente Fernández y al PLD al poder aliado con el doctor Balaguer luego el bloque progresista que impulsó el gobierno desde el 74 podríamos decir además del mismo 62 en aquellas primeras elecciones luego la muerte de Trujillo pues siempre han ido fuerzas aliadas algunas muchas veces atantagónicas porque tú decir por ejemplo que en el 74 el que iba a acompañar a Antonio Guzmán Fernández ¿sabe quién era? nada más y nada menos que elías Huesen y Huesen el golpista que fue el golpista que depuso y fue el instrumento que usó el imperialismo norteamericano de ese momento para desplazar a Juan Bodo del Poder y al PRD luego unos cuantos años después iba a acompañar a ese partido o sea de fuerzas antagónicas en un proceso años atrás sin embargo fueron juntos esa es la política ahora bien yo creo que lo importante en este caso lo importante en este caso es que esta constelación de fuerzas PRD PRD los partidos de bloque progresista que vayan a participar también supuestamente el partido reformista también es que las decisiones que comiencen a tomarse a partir del 16 de agosto cuando asuma el presidente de ese gobierno pues por lo menos se vean se manda el mensaje de que se van a tomar políticas en beneficio de la mayoría de la República Dominicana que se piense por ejemplo en los trabajadores de creación de empleo salario justo en fin que hay un que hay un que hay un porque si el objetivo de una alianza es simplemente y es repetir el presupuesto nacional no tiene ningún sentido que se haga una alianza comerciales regresamos en breve con más del punto un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.